El Señor esté con ustedes y con su espíritu, lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apreció a sus discípulos y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzado por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, hablando a Dios. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas y también en el Evangelio, escrito por San Lucas, Escuchamos en la Ascensión del Señor. Y antes de ascender al cielo, pues Jesús les habla a sus discípulos, diciéndoles que el Mesías tenía que padecer, había de resucitar y en su nombre había de predicar a todas las naciones. Jesús les dice que ustedes son testigos de eso, es que ustedes como apóstoles me han visto, me han escuchado, pues me han visto sufrir, me han visto morir, aquí estoy resucitado dentro de los muertos, aquí estoy. Y, pues, la necesidad de volver a Dios para perdonar los pecados, ustedes como apóstoles han vuelto al Señor, sus pecados están perdonados, ustedes son testigos de esto, de todo esto. Entonces, Jesús quiere que los apóstoles compartan con los demás lo que han hecho, lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han experimentado y aprendido del Señor. Algo sencillo, ustedes son testigos de esto, entonces, ser testigo, ellos no tienen que añadir algo más, no tienen que crear o inventar cosas que dijo Jesús, que hizo Jesús, solamente por ser testigo, comparten, hablan sobre lo que Jesús hizo y dijo, algo muy, muy sencillo. Entonces, ellos tienen que compartir con los demás todo eso, pues, yo creo que este mandato del Señor para los apóstoles es un mandato para nosotros también, pues, somos testigos y tú eres testigo de qué, de qué eres testigo tú. Es decir, qué es decir, qué has visto del Señor actuando en tu vida, qué has escuchado del Señor y los demás, qué has experimentado en tu vida espiritual, religiosa, qué has aprendido de la vida espiritual. Porque ustedes son testigos de muchas cosas, porque el Señor ha actuado fuertemente en su vida. Entonces, pues, reflexionando sobre toda tu vida, pues, ciertamente puedes ver lo que el Señor hizo para ti, pero aún hace un año, eres testigo de lo que el Señor hizo durante este año pasado en tu vida. Aún hace una semana, ¿qué has hecho, Señor, en tu vida? ¿De qué eres testigo tú? Pues, ¿qué has visto del Señor trabajando en tu vida y en el mundo también? Bien, ¿qué has escuchado? Pues, quizás no directamente de la boca del Señor, pero ¿qué has escuchado consejos de los demás, de personas espirituales? ¿Qué has experimentado? ¿Qué has experimentado? Es decir, ¿qué has sentido? ¿Cómo se ha sentido en tu vida espiritual? ¿Lejos de Dios? ¿Cercano a Dios? ¿Con mucha fe? ¿Sin fe? ¿Qué has sentido en tu vida espiritual? Y, finalmente, ¿qué has aprendido? Es que, con el transcurso de los años, aprendemos cosas en la vida espiritual, ¿verdad? Pues, superamos unas tentaciones, superamos unos pecados. Es cierto que con los años aprendemos algo y eso es lo que, es como el Señor ha trabajado en nuestra vida. Entonces, ¿de qué eres testigo tú? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has experimentado? ¿Y qué has aprendido en tu vida? Porque, la verdad es que Dios actúa por medio de todas estas cosas, siempre. Y ustedes son testigos de muchas cosas. No del sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor. No han visto esto. Sin embargo, aquí están esta mañana porque tienen fe en la resurrección del Señor. Y quizás también han compartido tus historias de fe. Y, en este día, y hace dos días también, en el cual celebramos el Día de las Madres, es, pues, ¿cómo has sido un testigo tu madre en tu vida espiritual? ¿Qué has escuchado de ella? ¿Qué veías en ella? ¿Qué has aprendido de ella acerca de la vida espiritual? Y ustedes que son madres también, pues, ¿cómo entregas la fe a los demás? ¿Cómo eres testigo para tus hijos, para tus nietos? Pues, es una cosa ser testigo, es decir, haber captado algo, haber visto o escuchado algo. Es una cosa ser testigo así. Es otra cosa compartirlo con los demás. Y puede ser incómodo compartir o predicar a los demás, a los extranjeros, conocidos, aún dentro de la familia. Es difícil, a veces, compartir eso. Pero ser testigo no es predicar. En predicar estamos tratando de cambiar o convertir a alguien. En ser testigo, solamente compartimos lo que hemos experimentado, lo que hemos visto y vivido. Nada más. No tenemos que saber toda la fe católica, pues, la teología. Ser testigo es solamente compartir lo que me sucedió a mí. Y eso es algo más sencillo. Entonces, ¿eres testigo con tu pareja? Ojalá. ¿Eres testigo de la fe con tus hijos, con tus padres? ¿Eres testigo de la fe con tus hermanos, con tus amigos, con al menos un compañero de trabajo, otro estudiante en tu clase? ¿Compartes la fe con alguien, al menos con una persona? Y ojalá con tu familia también. Pues, como familia de Dios, como sus hijos e hijas, hemos visto mucho. Somos testigos de muchas cosas. Y estas cosas nos fortalecen la fe. Pero también compartir estas cosas, ser testigo, fortalece la fe de los demás. Y fortalecen nuestra propia fe por haberlas compartido. Al menos podemos hacer eso. Entonces, que ustedes sean buenos testigos. Igual como los apóstoles. Por medio de compartir con los demás, y especialmente con tu familia, lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has experimentado, y lo que has aprendido de tu vida espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!